Nosotros ayer con las profes ya queríamos volver a estudiar nosotros porque es una locura las herramientas que tienen y toda la diversidad de cosas como para aprender, es hermoso todo lo que pasa. ¿Pero era algo así? La verdad que tanto no, ahora que vimos todo armado está muy lindo. ¿Y este año cómo lo ven? El año pasado fue difícil. Y esperamos volver y que podamos, sobre todo ellos que puedan disfrutar de las herramientas porque en una escuela técnica ellos necesitan eso, no es lo mismo aprender por el celular que manipular las herramientas. Estamos muy felices, muy ansiosos, esperamos mucho este día, pero realmente estamos sorprendidos con todo esto que está pasando, tener nuestra nueva escuela para poder brindarle a los estudiantes de la Una Blanca la mejor educación técnica porque esta escuela tiene todo, tiene todo lo que necesitamos para hacerlo. Después de un año atípico, que estuvimos en casa educándonos a distancia, esto significa mucho. Sí, aparte de tener un edificio propio, contar con todas las instalaciones, edilicias necesarias, esto es muy importante para todos. ¿Qué van a hacer acá? Acá en este salón vamos a trabajar con programación robótica y arduino. Además también tenemos la impresión 3D y para el ciclo superior tenemos el CNC que va a trabajar con ciclo superior. ¿Esto es algo que tenían ya o es nuevo todo? No, la parte robótica ya teníamos en el año 2019 y bien se inauguró el colegio, ya vino una partida robótica en la cual participaba de una olimpiada en Formosa con los chicos de primer año, la primera promoción. ¿Qué le parece esto que me entregan hoy? Esto es algo muy fantástico para los chicos, algo muy nuevo. Pienso que tenemos que aprovecharlo y todo esto es gracias al gobierno de la provincia. ¿Por qué la escuela técnica? Si acá tenés la agrotécnica, tenés otras especies. ¿Por qué viniste a esta escuela? ¿Por qué elegiste esta escuela? Porque es mucho más lindo, son más años, disfrutas más, todo eso. ¿Y qué te parece el edificio nuevo? Muy lindo. ¿Sí? ¿Te esperaba algo así? Sí. ¿Sí? Y este año se espera poder venir a la clase, porque el año pasado fue complicado. Sí, ojalá. ¿Por qué la escuela técnica? Porque me llamaba la atención algunas materias que había acá. ¿Sí? Y más por las herramientas y todo eso. Encima el edificio nuevo le entregamos. Sí. ¿Viste lo que son los talleres? Sí. ¿Qué te parece? Muy lindo, bastante completo. ¿Te imaginabas que iban a tener algo así? No tanto. ¿No? No. ¿Contento con la nueva escuela? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Muy contento. ¿Qué es lo que más te gusta de esto? ¿La robótica? ¿La electromecánica? ¿Qué te gusta más? La robótica. ¿La robótica? Sí. ¿Juanés y Ladoas? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video.